Parque Natural de Timanfaya, las montañas del fuego. La montaña del fuoco, en italiano. Ahora, estamos aquí con Juan Carlos García, una de las guías de este lugar maravilloso. Parece que de estar en Marte, pero no estamos en Marte, estamos en Lanzarote, una de las islas de Canarias. He estudiado un poquito de geografía. Juan Carlos, dinos y di también a los italianos y bueno, a todo el mundo, qué tiene de particular este lugar del que yo me he enamorado también, porque hice también el tour y tú me lo explicaste todo. Bueno, qué tiene de particular? Bueno, usted mismo lo acaba de decir, la sensación como que estás visitando Marte. Quien haya visto imágenes de Marte, pues si pasa por aquí, lo podría comprobar. Además de eso, tenemos una serie de demostraciones geotérmicas donde a todo el mundo, a todos los visitantes, les encanta verlas. Es muy interesante, merece la pena. ¿Qué pasa un poquito con la historia de eso, porque es una isla volcánica? Así que más o menos cuentas un poquito. Bueno, la historia de este barque data del 1 de septiembre de 1730, fue cuando comenzaron las erupciones en esta zona. Pero una zona de cultivo, sobre todo de cereales, muy buena. Y el 1 de septiembre de 1730, 1736, se originaron las erupciones en esta zona. Luego, a continuación, en 1824, hubo otra erupción que duró de unos tres meses y medio, casi cuatro meses, que son las últimas que se han registrado aquí en Lanzarote. Vale. Y cuéntanos un poquito también, estamos aquí en un lugar donde hay un horno, acabamos de ver también, ¿no? Sí. Con un poquito de carne. ¿Qué pasa aquí en este lugar? Vale. Aquí, donde nos encontramos, en el centro turístico de Dimanfaya, donde nos encontramos, como pueden ver, tenemos un gran horno. ¿Qué pasa? Que aquí se registran unas anomalías. Tenemos un calor residual, que nos llega constantemente, debido a que tenemos una cámara magmática de unos 3.500, 4.000 metros de profundidad, que quedó ahí, después de las últimas erupciones. Y a través de fisuras nos llegan residuos de calor. Es calor seco, limpio. No hay azufre, no hay nada. Es calor limpio. Por eso lo aprovechamos y asamos todas las carnes que se sirven en el restaurante. Y, además, aquí hay un poquito de historia también de los campesinos, ¿no? Sí. Aquí la gente a veces no se imagina que en este tipo de islas hay muchas cultivaciones también. ¿Qué se cultiva aquí? Aquí se cultiva, pues, sobre todo muchos granos, lo que es la papa, que llamamos aquí la patata, sandía, melón, muchas frutas también, sí. ¿Y cómo se puede cultivar una isla así? Vale. Aquí, sobre todo, la uva, lo que es la uva, también es muy abundante aquí. ¿Cómo se puede cultivar? Pues, los agricultores, después de esta desgracia que tuvieron en esa época de las erupciones, la forma que encontraron de poder cultivar, porque Lanzarote es una isla desértica, que llueve muy poco, pues, ¿qué hacían? Lo que es la ceniza del volcán, nombre científico Lapilli, aquí le llamamos rofe, picón, la aprovechaban para cubrir lo que es la tierra fértil, la cubrían con esa ceniza, y la protegen de los rayos del sol, para que no se seque la tierra fértil. También, esa arena que es muy esponjosa, aprovecha el rocío de la noche que cae, la cuela, y luego la mantiene en la tierra, y evita que el sol la evapore. Sí, así que podemos decir también que es un tipo de agricultura sostenible. Sostenible, sí señor. Por supuesto. Así que como no necesita demasiada agua, así que como no lleve casi nunca, pero hoy sí que ha llovido. Hoy sí. Hoy tenemos suerte. Hoy ha tenido suerte, sí. Ya, porque es muy unconventional, porque hemos visto, igual somos uno de los pocos que puede ver este paisaje, este fenómeno con la lluvia. Así que bueno, hay que tener suerte también en esto. Y Juan Carlos, ¿cuánto tiempo llevas aquí haciendo este trabajo? Llevo unos seis años haciendo este trabajo, y encantado. Ya, y me dijiste que nunca te aburres, ¿no? No, porque aquí hay gente de muchas nacionalidades, muchas preguntas, y la verdad es que sí. Si te gusta trabajar de cara al público, esto es un sitio estupendo para trabajar. Vale. ¿Y quieres añadir algo más para que la gente sepa aprovechar de ese lugar? Sí, bueno, nada, animar a todo el mundo que quiera conocer Lanzarote, con todos sus centros turísticos que son muy bonitos. El paso por Timanfaya es como visita obligada. Una cosa es verlo en televisión, pero otra cosa es venir a visitarlo y comprobarlo por ustedes mismos, y serán bien atendidos y bien recibidos. Vale. ¿Y tú eres originario de aquí? Sí, yo soy de aquí, de Lanzarote. Ah, eres autóctono. Conejeros, nos llaman, conejeros, nos llaman a los lanzaroteños. Bueno, también hay que sacarse una foto con él, porque normalmente hay muchas otras personas de todo el lado, de todo el mundo, y él es de aquí, así que es como un animal que hay que protegerlo. Sí, soy parte de la fauna del parque. Es como un panda, hay que protegerlo. Muchas gracias Juan Carlos, ha sido un placer y volveremos seguro para contar más de Lanzarote. Eso espero. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.